Para preparar el taller del día del padre necesitamos un pack de materiales que os hemos dado con la bolsa en el que esta incluye nuestra gorra tamaño XXL, para aquellos padres que sean un poco más cabezones, os he metido también fieltro negro, fieltro amarillo fosforito, fieltro navanja fosforito y dos trozos para que hagáis algún detalle y lo podáis poner en la gorra, por donde queráis, para que sea mucho más divertida. También os he metido pegamento textil, que es adhesivo para tejidos, ¿vale? Hay que utilizar muy poco, vamos a ir viendo cómo se va haciendo y luego, para hacerla más original, le vamos a poner unas alas aquí a los lados, ¿vale? Para que quede mucho más chula. Aquí tenéis la plantilla del ala y en los trozos fieltro blanco, porque vamos a poner una a la izquierda y otra a la derecha, vamos a calcarla. Mirad, se ve súper bien, entonces simplemente con un lápiz habría que marcarla y recortarla, ¿vale? Y lo que hacemos nosotros es coger con una pintura y darle un poco de toque, así como de 3D. Yo he cogido la de azul, ¿vale? Así también va a destacar un poco respecto a la gorra. ¿Qué es lo que hago? Pues pinto los bordes, le doy así como un poco suave, como que tiene un poco de aire o de aguilla, ¿vale? Le hago todo lo que es el borde, simplemente marcado un poco y luego, en vez de pintar así como pintáis en el cole, con la pintura plana voy a hacer las marcas de las alas, ¿vale? O los nervios de las alas, ¿vale? Y esto es lo que vamos a poner aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a coser con aguja de hilo blanco, ¿os acordáis que os he puesto en la hoja? Que blanco. Nada, le damos la vuelta y cosemos. ¿Qué vamos a coser? Solo este trocito, un poquito por aquí y otro por aquí, para que el ala quede suelta pero quede pegada a la gorra. Mirad, aquí tengo un ejemplo. Esto es con hilo negro, ¿vale? Porque yo no tenía aquí hilo blanco, pero bueno, para que veáis más o menos cómo queda. Pues ahora esta otra iría exactamente en el otro lado y ya tendríamos nuestra gorra. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar toda la frente libre, todo esto libre porque aquí es donde vamos a poner nuestros trozos de fieltro. Mirad, yo lo he hecho a la inversa. En vez de coger el negro de fondo, he puesto el blanco. Coger de fondo el que es más largo. A todos os he puesto negro. ¿Por qué? Porque va a destacar mucho mejor con los fosforitos. Yo me lo he planteado hacer al revés. Entonces he puesto amarillo fosforito y luego pongo el negro encima. ¿Vale? Y con cualquiera de estos dos colores, por ejemplo vosotros lo podéis hacer con negro y naranja o negro y fondo amarillo. ¿Vale? Y con el otro color lo que vamos a hacer son letras. Yo he puesto las consonantes de mi nombre. ¿Vale? Y aparte, como me gustan las pelis, pues ya aprovecho el tirón. Entonces vamos a ir pegando. Para eso vamos a utilizar pegamento textil. Vamos a marcar con muy poco porque mancha un montón. ¿Vale? Vamos a echar un poco por los bordes. Y vamos a hacer así un poco para que aguante porque esta gorra va a tener mucho recorrido. Ya veréis el verano cómo van a chulear en la piscina los papás. Vamos a soplar un poco. Yo me voy a bajar un poco la mascarilla. ¿Vale? Sopramos un poco y ahora vamos a colocarla en el centro. ¿Vale? Al principio diréis, pero ¿qué es esto? Si no pega. Pero no os preocupéis que cuando le da por pegar, pega bastante. Si le ponéis unos clips le ayudáis a pegar. ¿Vale? Es que el fieltro, como es muy poroso, al principio le cuesta un poco. Tenéis otra opción que sé que nos va a gustar, que es coser. Pero bueno, eso ya para gustos los colores. ¿Vale? Hay que darle un poco de tiempo a que se seque. ¿Vale? Tiempo que no tenemos nosotros ahora para grabaros el vídeo. Pero bueno, lo tendríamos así. Y haríamos exactamente lo mismo con las letras. Yo lo que hago es, pego las letras, así, un poco más modernas, y lo dejamos. Si os fijáis, se transparenta un poco el pegamento. ¿Lo veis? ¿Vale? Pues eso luego se queda transparente. Pero eso nos va a ayudar a que se quede bien pegado. Ya os digo que si tenéis problemas, pues existe una cosa que se llama aguja y hilo. ¿Vale? Vuestros padres van a quedarse flipados, ya veréis. Ya tenemos la D, la V. Pues nos vamos ahora con la... Vamos a hacerlo bien, ¿verdad? Así. La última D. Hay... Se puede hacer de diferentes maneras, se me ha olvidado comentároslo. En vez de hacerlo en cuadrado, lo podemos hacer en óvalo. Entonces necesitaríamos menos. ¿Vale? Pues una vez que esto ya esté ya pegado, lo colocaríamos justo aquí. ¿Lo veis, verdad? Lo colocaríamos justo aquí. Y aquí sí que tenemos que coser, porque el pegamento, con el sudor, se puede enfriar. O sea, se puede enfriar, se puede ir soltando. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir cosiendo. ¿Cómo lo vamos a coser? Pues con mucho cuidado. Abrimos por detrás la gorra. Abrimos esto. Y simplemente hay que ir cosiendo, ¿vale? Y luego le podéis dejar aquí algún mensajito a vuestro padre o a vuestro padre, que es el regalo del Día del Padre. ¿Vale? Y aquí tendríais terminada la gorra del Día del Padre. ¿Qué podéis poner aquí en vez de DVD? Pues podéis poner superhéroe, el escudo de un superhéroe, el nombre de vuestro padre, o poner papá, o lo que queráis. ¿Vale? Y este sería el taller para el Día del Padre, chicos. Día del Padre, chicos.